hola amigos y hermanos de que me están escuchando de todas las partes del mundo donde se encuentren a todos los tartamudos y personas que han luchado con esta realidad también a los familiares de tantos que aunque no son tantos tienen a un familiar y saben lo que es esto dirijo esta segunda parte de tartamudos en mi experiencia decidí hacer esta segunda parte porque porque en la primera que la subí hace un año atrás recibí muchos comentarios y estoy agradecido porque han comentado unos comentarios fueron muy positivos de agradecimiento en que los consejos que yo di las técnicas que compartí fueron de gran ayuda pero otros comentarios fueron de crítica de señalamientos diciéndome que no debería ser tan pesimista como que yo había perdido el ánimo porque había dicho que la tartamudel no tiene cura bueno este vídeo es para eso para aclarar algunas cosas bien cuando yo me referí a que la tartamudel no tenía cura no quise decir que en el futuro no la tenga porque porque la humanidad está progresando está civilizando se está evolucionando a niveles mayores por ejemplo ahora no estamos igual que cuando estábamos en la edad de piedra hemos evolucionado nos hemos civilizado la ciencia aumentado y va a seguir aumentando y es posible que un día si tenga cura pero yo me enfoco en el presente hasta ahora no tiene cura y repito no me refiero a cualquier tipo de tartamudez sino que me refiero a la tartamudez que yo he vivido y la que han vivido muchos igual que yo a esa tartamudez me refiero no a una que que puede haber tenido cura no 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 me refiero al tipo de tartamudez que tiene cura sino al tipo de tartamudez que no tiene cura y que se ha intentado con todo y por todo a ese tipo de tartamudez me refiero quiero ser específico no quiero que me malinterpreten aquí yo luché toda mi vida intenté con todo lo que pude tengo mi conciencia tranquila de que no me quedó nada que yo no haya intentado y ya llegó un punto en mi vida que dije está bien si esto no tiene cura pues voy a fluir a favor de la tartamudez y no en contra porque me di cuenta poco a poco me di cuenta de que si tú resistes la tartamudez más persiste si tú la contrarrestas más fuerza toma por la prueba si no me crees lo que tú resistes persiste de eso lo sabemos eso se sabe pero aplicándolo a la tartamudez pruebe para que usted vea trate de resistirla qué es lo que pasa que el tartamudez cuando va a hablar le da vergüenza a tartamudez a la mayoría no quiere decir que sean a todos le da vergüenza porque me han comentado eso y yo lo he hablado al darte vergüenza la resistes al resistirla la tartamudez persiste entonces no estás haciendo nada cuál es mi sugerencia lo mismo que dije en el vídeo anterior trata de tartamudez intencionalmente esa es la técnica que yo sugerí y sugiero ahora intencionalmente porque porque si vas en contra de la tartamudez más fuerza le estás dando porque así funciona y esto no lo digo lo que han estudiado los que han sido profesionales doctores etcétera en la adicción o en el aula saben de lo que yo estoy hablando esto no es de resistencia no es de resistirlo es de aceptarlo y fluir con la tartamudez este es el problema no quita el problema de raíz déjenme ser claro cuando yo digo que tartamudez intencionalmente que lo hagas a propósito no quiero decir que esto quita el problema de raíz no nada de lo que se ha descubierto jamás ha tocado el problema de raíz y repito me refiero a la mitad de la mujer y a la tarta mujer que tantos ha sufrido que no tiene cura aunque han luchado con todo a ese tipo de tantamudez me refiero al presente no hay cura dicho por profesionales dicho si usted quiere haga una búsqueda haga un research haga una búsqueda y usted verá no soy yo el que estoy inventando esto aquí tengo 40 años he observado la tartamudez en mí desde que nací porque yo nací así desde que tengo uso de razón estoy tartamudeando estoy gagueando estoy trabándome he tenido problemas con esto en la escuela primaria secundaria en el periodo universitario y más allá en todos los estudios que seguí cuando tenía que hacer exposiciones orales aquello era un tormento tenía que hablar con los profesores por favor pueden examinarme aparte por favor y algunos me ayudaron bastante pero era un problema me bloqueaba cuando niño no tenía problema no tenía vergüenza era más inocente cuando uno es inocente uno acepta más la realidad pero saben cómo se convirtió un problema esto cuando empecé la adolescencia o la preadolescencia ya cuando uno entre los 12 años para arriba es cuando uno empieza a fijarse en el cuerpo si estoy bonito si estoy feo si me falta esto entonces la tartamudez es un problema porque ya las muchachas las chicas empiezan a fijarse en ti o tú te empiezas a fijar en ella y como hombre al hombre casi siempre le toca conquistarla aunque no siempre es así a veces la es la chica la que conquista al chico o es la dama la que conquista al al caballero pero no siempre así que así siempre es el el varón el que se declara entonces en este caso si ya tú le estás tan mudo ya es un problema cuando te vas a declarar pero no hay problema tampoco porque hay otros medios por ejemplo yo escribía cartas un poema hacía una canción porque yo conozco de de música quiere decir que uno puede conquistar a una chica de muchas maneras que nos declarando de porque ahí sí a mí me sucedió que me bloqueaba ahí y la chica se quedaba frente a mí y ya ya comprendía que era lo que estaba pasando quiere decir que fue un problema en la adolescencia y cuando uno empieza a definirse cuando uno empieza a luchar contra tantas cosas dicen que es la etapa más difícil ahora tengo 40 años ahora para mí no es un problema porque ya lo he aceptado ya las personas que me conocen me aceptan como yo soy no me da no tengo vergüenza a tartamudiar no la tengo ya superé eso ya eso fue uno de mis grandes avances superarlo aceptarlo qué mal hay en ser tartamudo señores ser personas que son mudos que dieran todo lo que tienen por hablar como tú hablas porque son muy totalmente muy tienen que aprender el lenguaje de las manos de las señas que eso se aprende pero comparte a ti con ellos que no varían ellos por hablar como tú hablas entonces cuál es el miedo la vergüenza la me habla no pero ofreí me dicen ofreí en los comentarios es que yo no quiero tanto mundial intencionalmente porque me da vergüenza tanto mundial bueno primer paso vence la vergüenza tanto mundial recuerda si se burla a alguien cuando tú está tan mujer o te traba allá es con su madurez y su y su cosa porque burlarse eso acarrea un destino muy que ya otro tema pero allá lo que se burla si se burlan de usted aprende a fluir con eso porque debes aceptarte como eres no resistas la tartamudez no porque es lo que resistes persiste lo digo lo voy a decir cien mil veces lo que tú resistes pero si te ve a favor de ella si usted va a una tienda o una bodega y va a pedir un jabón o va a pedir un champú algo que usted va a comprar o va a desayunar o almorzar y va a pedir un platillo y se te traba la lengua vamos a tomar como ejemplo la palabra jabón si voy a comprar un jabón y me voy a quedar trabado ja puede darme un ja ja jabón ahora donde viene esto y lo vuelvo a recalcar cuando tú sepas que te vas a trabar toma conciencia porque eso se siente y si te vas a trabar en la palabra jabón y te vas a quedar ahí sin respiración con diciendo ja ja y no vas a salir de ahí en esa sílaba pues hazlo con intención y di tartamudez intencionalmente es decir recupera desbloqueate y di ja jabón con intención tartamudez a propósito y tú verás como la ansiedad se reduce se reduce porque vas a favor de ella no en contra de ella y aunque esto no quita el problema de raíz déjenme aclarar porque muchos comentarios me dijeron de que si esto no toca el problema de raíz yo nunca he dicho que esto de tartamudez intencionalmente toca el problema de raíz no nada de lo que se ha descubierto jamás ha tocado el problema de raíz te lo digo sinceramente porque todavía no se sabe qué es lo que lo origina todavía no se sabe y esto no lo digo yo esto lo dicen profesionales gente es doctor en la materia especialistas en el habla en la adicción logopedas psicólogos terapeutas lo que se ha dicho en realidad no crean que esto tiene cura porque se van a frustrar no vayan a favor de eso yo me di cuenta que cuando yo tartamudez intencionalmente y voy a favor de eso la ansiedad disminuye y la tartamudez se reduce pruébelo pruebe esto realmente y dígame usted porque ya he recibido comentarios de personas muy agradecidos que me han dicho que tartamudez intencionalmente los ha ayudado porque ya no la está resistiendo y repito no quita el problema de raíz no lo quita pero si ayuda porque disminuye la ansiedad la ansiedad está unida a la tartamudez por eso a veces es bueno hacer ejercicios de relajación que hay muchos mira recomiendo ahora que estoy hablando de los ejercicios de relajación recomiendo el entrenamiento autógeno de chutes que es un ejercicio de relajación que se encuentra en youtube inténtelo eso me ayudó bastante en mi juventud lo hice mucho y me quitó el miedo a hablar en público que yo tenía problemas de hablar en público pedir el último en una cola llegar a un lugar y decir solamente quién es el último para seguir la fila era difícil en las presentaciones orales en la escuela cuando me tocaba hacer una presentación oral de una asignatura de un tema tenía que hablar con los profesores aparte para que me examinaran aparte o para que me aceptaran y decirles discúlpenme voy a hablar como yo puedo pero ayúdenme en esto y los profesores me ayudaron me ayudaron realmente no hay problema señores no vayas en contra de la tartamudez porque no vas a solucionar nada ve a favor de ella fluye con ella que la tartamudez siempre te va a enseñar algo sobre ti mismo la tartamudez hasta puede convertirse en una amiga si la sabes observar bien porque a mí me ha ayudado mucho en mi desarrollo espiritual moral social después que observé esta situación en mí me he sentido más cerca de los que padecen de deshabilidades sean físicas sean en el habla sean en deshabilidades mentales o físicas yo me he sentido unido a esas personas porque yo también sufro de una deshabilidad en un sentido quiere decir que si esto tú aprendes de ella de la tartamudez la tartamudez te va a revelar cosas muy valiosas sobre ti mismo te va a elevar es así como yo lo miro y respeto como cada cual mire la tartamudez si tú conviertes a la tartamudez en tu amiga yo creo que ella la que tú resististe siempre y la que tú evitaste siempre ahora se convierte en en tu manera de de elevar tu potencial espiritual elevar tu potencial de compasión hacia otras personas elevarte cuando digo la palabra espiritual no me refiero a una religión específica déjame aclarar esto hacer esta salvedad cuando digo de desarrollarte espiritualmente me refiero al interior de la persona aunque yo soy religioso bien soy cristiano pero para que para si hay un no creyente que me está oyendo no no confundan el término espiritual cuando digo espiritual voy más allá de las religiones voy al interior de la persona y la palabra espiritual es incluso utilizada por personas que no son creyentes déjame hacer esta salvedad la tartamudez a mí me ha ayudado a crecer espiritualmente moralmente socialmente imagínense ustedes lo que yo resistía lo que yo no quería lo que me daba vergüenza lo que me daba hasta ganas de suicidarme porque pensamientos de suicidio tuve y sé que muchos han tenido este tipo de cosas pues ahora se convierte en mi amiga en mi motor impulsor me impulsa a ser mejor a comprender a los demás a sentirme unido a ellos y a comprenderlos los que padecen de deshabilidades sean cuales sean a eso me refiero yo ni soy pesimista ni estoy vencido por el desánimo agrego esto porque muchas personas comentaron diciéndome eso de que si yo había perdido el ánimo de que si yo había perdido y me escribieron cosas no es eso señores yo no ni soy pesimista ni soy conformista ni me he dejado vencer yo lo que soy es realista esto no tuvo cura porque me voy a creer algo que no es eso te va a dañar más es más para terminar ya les voy a hacer el último un cuento real a un amigo mío desde joven le dijeron que su problema tenía cura y él se lo creyó y se ilusionó y empezó a creer de que si tenía cura fíjense la gente que lo trataron de ayudarlo lo perjudicaron porque ahora ese hombre tiene la edad que yo tengo y está enfermo psicológicamente se enfermo de los nervios porque aquello que él creyó que tenía cura nunca lo tuvo y ahora el pobre hombre está atendiéndose en una clínica de salud mental ¿qué necesidad hay de eso? ¿cómo tú vas a ilusionar a alguien cuando esto no? estoy hablando de la tarta mujer que yo he vivido no otra tarta mujer que se curó por algún medio la tarta mujer que yo he tenido que no tiene cura y la que han tenido mucho a esa me refiero no a otra ese amigo mío vive hoy enfermo de los nervios enfermos psicológicamente ¿qué sucedió? yo quisiera decir a todo el mundo que esto tiene cura quisiera ayudarlos, esperanzarlos, estimularlos pero no sería sincero conmigo mismo porque en mí nunca tuvo cura ¿por qué voy a decir algo que no es? no, 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 acéptelo acéptelo, no lo resistas porque lo que resistes, persiste lo repito y lo repito no resistas, acéptalo y aprende a fluir con eso yo, la técnica preferida mía es tartamudear intencionalmente cuando lo hago, la ansiedad se reduce de una manera que ¿por qué? porque ya haciéndolo con intención ya no vas en contra de la tartamude sino a favor de ella y con esto los dejo gracias por su atención gracias por todo aquí tienen un amigo, un hermano en lo que los pueda ayudar me siento con deber en mi conciencia de ayudar a todos los tartamudos porque yo sufrí todas esas cosas estuve decaído, estuve con depresión pensé hasta en el suicidio, hasta en no sé cuántas cosas porque uno se vuelve loco porque uno no quiere ser así pero cuando aprendí a aceptarme a mí mismo y eso me tomó tiempo comencé a progresar y esto es lo que comparto con todos aquellos que me oyen que son tartamudos y han luchado toda su vida usted no está solo usted no está solo cada día son más las personas que se unen en esta causa y yo estoy con todos ustedes muchos se han hecho amigos míos por Facebook muchos me han comentado y para mí ha sido un honor cada vez que me dicen lo que tú me dijiste me ayudó en algo porque si en algo puedo siempre voy a estar ahí por eso les doy mis saludos gracias una vez más que Dios les bendiga y los proteja siempre gracias por ver el video gracias gracias gracias